La principal caos La principal causa del cambio climático es el actual modelo económico. Los recursos naturales son limitados, pero el sistema económico los explota sin límite. Los que han emitido los gases a la atmósfera son los que tienen dinero para hacerlo, porque un galón de gasolina cuesta dinero. Y cuando uno compra una casa o un traje o cualquier cosa, ahí va combustible metido. Entonces, es un problema, quiero decir yo, que lo han ocasionado a los que tienen dinero. O sea, para simplificar la cosa, podríamos decir, es un problema ocasionado por los ricos del mundo. Porque cuando pega un huracán o se crecen los ríos, los que más sufren son los que están más vulnerables. Entonces, es un problema ocasionado por los ricos y impactando más a los pobres. Entonces, ahí se genera una deuda. Una deuda de los ricos hacia los pobres. Con esta posición acerca del calentamiento global fue que el sector ecologista se manifestó en la decimoquinta cumbre de las Naciones Unidas sobre cambio climático en Copenhague. Sus principales planteamientos fueron lograr que los países industrializados reconocieran su deuda ecológica con los países pobres y disminuyeran por lo menos el 40% de sus emisiones. Llegar a un acuerdo vinculante entre todas las naciones del mundo para prolongar y fortalecer el Tratado de Kioto. La consigna era, aunque Kioto no es perfecto, es mejor Kioto que nada. Desmentir las falsas soluciones al cambio climático que defienden muchos gobiernos, la ONU y el Banco Mundial. Falsas soluciones como el uso de agrocombustibles y el mercado de carbono. Es decir, que muchas empresas no bajan su producción de carbono, sino que compran bosques y reforestan para compensar su contaminación. Que nosotros no podemos sacar e inventarnos algo para decir después, mire, yo lo saco, pero usted lo ahorra, ¿verdad? Usted ponga un árbol por allá o utiliza una bicicleta o bájela. Es que ya no debemos, ya está saturado. Eso es lo primero. Entonces, cuando uno entiende ese principio científico, uno sabe que no puede seguir adelante con ningún mecanismo que permita justificar la abstracción de combustible fósil. Ahora, yo puedo entender, si a mí me dijera, por ejemplo, un gobierno de un país, mire, pero es que no podemos pararlo mañana porque todo... Yo puedo entender, pero todos discutamos eso. ¿En cuánto tiempo lo paramos? Esa es la discusión. Lo hacemos en 10 años, lo hacemos en 20, a lo mejor este país necesita 30, a lo mejor nosotros lo puede ir en 20. Esas cosas deberíamos estar discutiendo. Pero cosas como comercio de carbono, es una sinvergüenzada. O sea, para meterse a comercio de carbono, o no entienden el problema, o son sinvergüenzas. Durante 15 días, fue imposible que los líderes de las naciones se pusieran de acuerdo y reconocieran la deuda climática que tienen los países industrializados y la forma en que estos le deben pagar a los países pobres, por lo tanto, la cumbre se considera un fracaso. Como está pasando en Guatemala, donde para sacar de una tonelada de tierra se saca una onza de oro y se echa cianuro para contaminar los ríos para siempre. ¿De qué estamos hablando? Entonces, yo no le creo realmente a la cumbre esa de las vacaciones unidas. Sería, creo yo, que un poco infantil si la gente espera algo de eso. Ellos están peleando por una cosa que no se va a poder alcanzar, aun que quisieran, no lo van a poder alcanzar. O sea, yo me atrevo a afirmar que esos grados es imposible ya de tener. Hablemos de dos por arriba. Los científicos están hablando, hace un mes dieron una conferencia de prensa, que dicen que a final del siglo puede llegar hasta 7 grados arriba la temperatura, con emisiones antropogénicas. Quiere decir que ellos ni siquiera se han atrevido a meter en sus cálculos todos los mecanismos de retroalimentación positiva del planeta, como el escape de metano del Ártico, por ejemplo. El Ártico está derretiendo. Y al derretirse todo eso se va a desestabilizar y se va a salir todo. Se está saliendo ya el metano que está almacenado ahí, quién sabe por cuántos centenares de miles de años. O sea, estamos hablando de situaciones sumamente complicadísimas, peligrosísimas. O sea, esto es dramático. Y los políticos no entienden eso. Entonces, por eso es que yo creo que sí es importante que vengamos del sur, sobre todo a las comunidades que van a salir afectadas. Que vengas a decirle a la gente, miren, mi país se va a desaparecer. Yo creo que el primer ministro de Tubalú le vendría a decir al presidente Obama, mire señor, mi país se va a desaparecer y usted fíjese que no quiere reducir las emisiones. Eso le voy a decir. Pero en todo este panorama negativo, ¿qué se rescata de la cumbre? Se rescata que por primera vez en la historia se dio un movimiento masivo de personas para exigir justicia climática y un cambio real en el sistema productivo económico mundial. Se rescata que se realizó una contracumbre, conocida como Clima Forum, cumbre de los pueblos de participación libre y donde se escucharon campesinos, indígenas y ciudadanos de todo el mundo. Se rescata que a miras de una nueva cumbre de cambio climático en Cancún en diciembre del 2010, el movimiento ecologista está fortaleciendo el movimiento mundial por la justicia climática, está posicionando el tema en las agendas nacionales y dando a conocer que los bonos de carbono y el C-neutral no son verdaderas soluciones al cambio climático.